Bueno, mire, la policía se tiró allá a la MSB, rompieron puertas, rompieron todo, se tiraron, yo le dije que lo ocupaban, ellos llegan con el nombre de la esposa mía, que no fue con el nombre mío. Yo tenía 50 mil pesos, pesos, dinero, cojillos, prestado, pero una demanda que tengo aquí de una muchacha, que yo le ofrecibo 50 mil pesos, que estaba en la fiscalía yo antes de ayer, hablando con el juez, ella tiene su abogado, entonces, ya habían 68 mil pesos, que era la mamá de ella, que la mamá de ella está para la capital y lo robó allá allá, que ella abriga con cuestiones de parcelas. Entonces fueron 68, ¿qué le llevó? 68 más 50 mil. 118 mil pesos. 118 mil. Exactamente, 68 mil pesos que era la mamá de ella, y 50 mil pesos yo tenía. 118 en total, ¿dónde fue ese allanamiento? Ahí en La Boca. En La Boca de Colón. En La Boca de Colón. ¿Por qué llegaron hasta su casa? No sé. ¿Usted tiene situaciones con la autoridad? No, nosotros no tenemos situaciones. ¿Qué le dijeron a ellos cuando llegaron a su casa? No, ellos nada más llegaron allá, quien era mi dana, mi concesión, ella leyó el nombre de ella, la esposa mía, solamente. Hasta en baños menores estaba ella, porque también ellos no pueden entrar así, tampoco, ¿no me entiendes? Pero los 50 mil pesos, mire, vea, de la demanda, que me puso una muchacha, mire, hay una trabajadora que yo tengo. ¿Qué usted le pide a ellos entonces? No, que investiguen bien y sepan cómo ellos van a llevar a una casa, porque usted tenga dinero en los vecinos, no hallaron drogas, ni hallaron nada, ellos no pueden coger dinero así. ¿Qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? Yo me dedicaba cuando tiene de banca, con banca, con Hilario, ¿no me entiendes? ¿Era banquero? Exactamente, entonces tenía un empleado, tengo un empleado, que trabajaba con mi costa empleada, me puso una demanda. Yo estaba respondiendo por ella antes de ayer, entonces, mire, ¿dónde está el papel de la demanda? ¿dónde está el papel de todo? De la oficina de trabajo, de la planilla, todas esas cosas. No, 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 no.